Ahorita si están en reunión Pues ahí la comida Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y las que están acá Ocho, nueve, diez, once, doce carnal Y la grandota, aquella es, ¿no? La café Ah, es otro rosa No, mañana se vienen los temas de 7-9 Mira, aquí está enorme Mira, estas tres que están acá comiendo Una, dos, tres, cuatro, con la chiquita No, son cinco, Rodolfo Cuatro y la que está atrás son cinco Sí están comiendo, ¿eh? Esa que se acaban de los cinco Y mira, ya vienen, también están comiendo No, si les echan de comer, ¿no? No, te digo que bastante ¿Se acaban de acercar o qué? Continúa, sí No, 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 no Gracias por ver el video.